¿Qué es la Administración Pública Vasca? Porque lo que está fomentando es una interinidad tremenda. En concreto, para hablar de Vizcaya podemos decir que tenemos del orden de unos 400 interinidades en la Diputación Foral, 250 puestos, alrededor de 250 puestos sin ocupar, que eso es lo más grave de todo, y en el Instituto Foral rondamos los 300 puestos de interinidad. ¿Qué supone para este personal? Bueno, pues supone que está al albur de las decisiones políticas, que si mañana deciden hacer recortes en la plantilla, esos recortes van a influir en ellos. Y por eso uno de los ejes que llevamos en todas las plataformas que el sindicato presenta para los convenios es la oferta de empleo público. No se puede continuar con esta situación porque eso precisamente lo que hace es limitar las fuerzas, limitar que la gente tenga, crear unas expectativas y con ello limitar que la gente pueda luchar por sus condiciones de trabajo y mantener en un status quo a la gente que vive intentando precisamente consolidar sus condiciones. Como sindicato, una de las casas fundamentales es lo que piensa y siente, bueno, a quienes representamos, que son el conjunto de la plantilla y de los trabajadores y trabajadoras de tanto el Instituto como la de la Diputación Foral de Vizcaya. En estos momentos nosotros, por ejemplo, con la ILP lo que fuimos descubriendo uno por uno es intentar la solidaridad de la gente que piense que dentro de su puesto de trabajo, que la Diputación está fomentando que haya subcontratas de trabajo y demás, que piense que sus condiciones no son las mismas que la del resto de estado personal, por ejemplo, en limpieza o en servicios asistenciales o en comedores o que sienta que en un momento dado hay gente que está realmente viviendo en precarios situaciones como, por ejemplo, no saber si al cabo de una financiación de un contrato va a poder renovar, no saber qué condiciones va a tener y estar supeditado o supeditada al albur de lo que las empresas generen. Una de las cosas que nosotros hemos impulsado desde el convenio, en las plataformas de convenio, es precisamente intentar que la Diputación fijase unas condiciones mínimas para este tipo de personal. Y bueno, en eso estamos. La ILP lo que ha hecho es para nosotros concienciar a gente que tiene unas mejores condiciones, por decirlo así, concienciar de que hay gente que está en peor situación.